Yo la vi bailando bien sexy Dice que no, pero yo sé Que es lo que quieres hacer Y es una nena mala que le gusta el sex Que parece santa, pero así no lo es Me dice, mando, me conformo Lo que yo quiero es un party porno Y es una nena mala que le gusta el sex Que parece santa, pero así no lo es Me dice, mando, me conformo Lo que yo quiero es un party porno A esa guacha le gusta el party porno Le gusta la platita y yo soy el señor soborno Se descontrola, se entrega toda Y si está borracha, está la colectora Altas nalgas, tiene las tetas hechas Aunque le quedó un poco más grande la derecha Le doy igual, porque ella me conoce Sabe que me puede escribir después de las 12